La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario CEDRUA, en coordinación con el Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán, acordaron trabajar de manera coordinada para elaborar un plan de trabajo para el año 2017 que incluya programas y acciones que atiendan las necesidades más apremiantes de las familias más vulnerables del sector rural. Al respecto, el Secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario CEDRUA, Israel Tentori García, recibió con beneplácito la propuesta y acortaron que se realizarán diversas mesas de trabajo para elaborar el plan que se planteó. Uno de los programas propuestos que ejemplifica la labor que se hará lo denominan como Todos Comen, el cual tiene como propósito que las familias del campo generen sus propios alimentos, pero que además obtengan excedentes que simplifique el ingreso familiar. Ante las organizaciones campesinas que tomarán parte del plan de trabajo se encuentran la CCC, la CNPA, la ONS, la CNC, la CIOC, entre otras. La propuesta surge de acuerdo al firmado el pasado 8 de abril, que tiene como objetivo también elaborar políticas públicas que permitan a las organizaciones sociales, en coordinación con el Gobierno del Estado, puedan empujar juntos el proyecto de desarrollo para el campo que generen desarrollo y empleo.